Hola a todos, bueno, como ustedes ya deben haber visto en una publicación anterior, aquí estoy en lo interno de este histórico, histórico liceo, esta histórica estructura educativa en la avenida Bolívar, Pedro Gual, Liceo Pedro Gual. Lo vamos a recuperar y lo vamos a dejar chulo, chulo, chulito, vengan para que vean, créanme, yo nunca había entrado aquí, pero esto es una estructura histórica, estaba muy, muy deteriorada, bueno, por el tiempo, y de verdad que queremos hacer aquí, no solamente la recuperación desde el punto de vista de la estructura educativa, de la institución educativa, esto puede servir también para una gran cantidad de eventos culturales y educativos, así que, Pedro Gual, vamos contigo, y sobre todo, toda la gente que a lo largo de estos más de 60 años estudió en este liceo, van a tener aquí un sitio de reencuentro, que viva el liceo Pedro Gual, chao.